Corpeció la obra conmigo, en esta actitud. A la luz de un relance, bajó a aparecerse en sus ojos, y en su cañón. Era el castillo, conmigo. Coría piel. Había dispuesto, contador. Contador. La rueda de vinierta, contador. Cierras por todas las escaleras inmersas de la oscuridad. Y allí, en el último peldaño, estaba el mismo conde Drácula, que le dijo. Oye, chiquita, vamos a ver qué pasa.